Sí, es decir que es una propuesta que salta del 17 al 19, se mantiene la suma fija remunerativa, que eso es, digamos, de alguna manera viene a compensar lo que no viene de nación. Además, al ser remunerativa, va a los jubilados, va claramente también como aportes patronales a las obras sociales, a la caja de jubilaciones. Si bien es cierto, es una suma fija, pero tiene esa característica que es mejor así fuera una suma en negro. Bueno, estamos esperando más detalles de las simulaciones porque nos acercaron a la propuesta global y seguramente vamos a tener más precisiones durante el día, pero claramente es superadora del anterior, estamos hablando de un 19%, en general seguramente con algunos tramos que impactará por arriba del 19. ¿Cuándo van a evaluar esta propuesta? Vamos a evaluar el día viernes, un departamento que vamos a definir en las próximas horas. Le expresamos, señoría, justamente esto. De que vamos a hacer asamblea en las escuelas a partir de mañana a la noche, todo el día jueves y finalmente el viernes un congreso resolverá la aceptación o el rechazo y el compromiso, obviamente, de informar por escrito a su señoría lo que resuelva ese congreso.